¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que he podido ocurrir para el episodio número 02 de la Casa de los Famosos en esta tercera temporada. Ha sido un gran inicio. Se va a definir el líder de la semana, también el reto semanal. Además, ya veremos cómo quedarán conformados esos cuartos. También, cómo será la distribución de las camas. Solo hay 16. Tres tendrán que dormir en una casa de campaña. Ya veremos cómo se van ajustando todas las cosas dentro de esta competencia. Y, pues, veremos qué ocurre. Si pasa algo similar o parecido a la temporada anterior, donde se dividió todo en dos bandos. Veremos qué ocurre aquí. Así que, bueno, comencemos. Hablemos de quiénes son los integrantes, finalmente, oficial de los que han entrado a la casa. Hubo varias versiones anteriormente acerca de que se especulaba quiénes iban a entrar. Muchos de los que se dijeron entraron. Algunos que otros no. Pero, en general, digamos que lo que trascendió a lo largo de estudios en las redes, pues, bueno, se cumplió. Así que, pues, veamos. Así que, se dio el inicio de la Casa de los Famosos en la tercera temporada. Y, pues, bueno, nuevamente Héctor Zandarte y Jimena Gallego serían los presentadores del programa. Lo han hecho bien, aunque a algunos no les ha gustado la forma en que conducen. Algunos han dicho que se inclinan a favor de alguien. Y, pues, bueno, esos comentarios y especulaciones siempre han estado presentes ahí en las redes. También vimos lo que ocurrió con Yurka la temporada anterior, donde, bueno, se desató una situación tensa ahí entre ellos. Entonces, esperemos que lo hagan sumamente bien, como lo han venido haciendo. Esto lo comentamos por todo lo que se menciona ahí en las redes. Así que, pues, bueno, la casa estaba lista para recibir a los nuevos integrantes en esta tercera temporada. Ahí podemos ver los dos cuartos que estarán presentes para esta temporada. Ya veremos cómo les va. Parece que hay nombres para los cuartos. Aquí vemos el premio de los 200 mil para el ganador o la ganadora de esta temporada. Así que, bueno, veamos quién fue la primera famosa en ingresar. Se trató de Patty Navidad. Aquí la vemos. Y ella comentó que viene a disfrutar la experiencia. Ya veremos cómo le va aquí en esta tercera temporada. Después vimos a Jonathan Islas. Y, pues, bueno, él dice que se vale de todo para ganar. Desde luego dentro de lo que está en el reality. Y, pues, bueno, viene a conquistar y a convencer a todos para que sea el ganador. Posteriormente vimos a Arturo Carmona. Aquí lo vemos ingresando a la casa. Y, pues, bueno, veremos cómo le va ahí dentro. Como la cuarta integrante de la casa, vimos a Osmariel Villalobos. Aquí la podemos ver. Está ahí junto a Patty Navidad. Y, pues, bueno, también viene a darlo todo para llevarse la victoria. Ya veremos cómo le va Juan Rivera, que también ingresó aquí a la casa. Bueno, él dijo que se sentía un poco, digamos, inquieto. Pero, pues, bueno, ahí hicieron hincapié y mención que él es alguien de carácter fuerte. Incluso lo comentó. Ya veremos cómo le va en la casa. ¿Por qué? Pues, bueno, pueden generarse algunas tensiones dentro de la misma. Como ya lo hemos visto. Sobre todo con el pasar de los días en temporadas anteriores. Así que veremos qué tal le va a Juan Rivera. Después vimos ingresar simultáneamente. Aquí vemos a Dania Méndez. Ahí entró. Y a José Rodríguez. Ellos han estado ya en otros realities. Les preguntaron si aquella experiencia iba a ser útil para estar en la casa de los famosos. Dijeron que, pues, no necesariamente porque era distinto a donde ellos habían estado. Ya, ya veremos cómo le va. Después vimos a ingresar a Pepe. Aquí, aquí lo vemos. Está al lado derecho, de la mano derecha de Patty Navidad. Ahí está Pepe. Y, pues, bueno, dice que él va a intentar interpretarse a sí mismo. Porque lo hemos visto en diferentes series y telenovelas. Veremos cómo le va, cómo le dice Héctor Sandart en esta telenovela de la vida real. Y, pues, bueno, después vimos a Lilian ingresar. Liliana Rodríguez la vimos ingresar. Aquí tenemos a Liliana Rodríguez. Y, bueno, ella dice que viene con todo. No viene a guardarse nada. Y ya veremos qué ocurre, qué es lo que pasa aquí en la casa. Hay combinaciones interesantes. Aquí como Liliana, que dice que no se va a guardar nada. Va a decir las cosas como son. Juan de un carácter fuerte, como se dice. A otros les gusta mucho el orden. Así que, pues, bueno, ya veremos cómo va. Después vimos a la invasión de los fans. Los dos fans de, o sea, de los famosos que estuvieron participando para ingresar. Y, finalmente, pues, fueron Monique y Raúl quienes se convirtieron en el habitante número 10 y 11, respectivamente, de la casa. Posteriormente, vimos a ingresar a Aleida Núñez junto con Aileen. Ellas se convirtieron en los siguientes habitantes de la casa. Y ya veremos cómo les va. Parece que de entrada parece llevarse bien. Pero ya veremos que, o vemos, hemos visto anteriormente que después surgen las tensiones. Aquí vemos cómo ingresan a la casa. Todos van, pues, con la mejor actitud. Pero poco a poco parece que la situación va cambiando. Después vimos ingresar a Rey Grupero. El habitante número 14 o el catorciavo en ingresar ahí a la casa fue bien recibido en términos generales. Tiene una personalidad que, pues, bueno, ya veremos cómo le va dentro de la casa. Después vimos a la materialista ingresar. Llegó con toda la actitud. Y, bueno, ella dice que el amor ya lo tiene afuera y viene por el dinero, si es que entendimos bien. Así las cosas. Ya veremos cómo le va ahí. Ella, pues, bueno, empezó, digamos, a conocer la casa con Aileen. Veremos si se forja aquí una alianza, una amistad dentro de la casa que, pues, es importante. Y, bueno, posteriormente vimos a Aristeo Cázares. Él ha estado en otros realities. Me parece que ha estado en la isla, en México y también en Exatlón México. Ahí ha estado. Y, pues, bueno, vimos a Madison Anderson. Madison, ella también ingresó. Y, pues, bueno, ya veremos cómo le va. Madison dice que le gusta cocinar. Parece que Patty Navidad al inicio también dijo que se veía en la cocina. Ya veremos cómo le va. Ya veremos cómo juegan esa estrategia de la cocina que puede llevarlos o llevarlas, en este caso, avanzar a lo largo de las semanas. Aunque ya vimos lo que pasó con Osvaldo en la temporada anterior y con Salvador Cervoni. Y, bueno, aquí vemos a ni más ni menos que a Niki. Niki Chávez, la hija de Julio César Chávez, que también ingresó aquí a la casa. Ya veremos cómo le va. Así que hay diferentes personalidades. Llegó finalmente Osmel Sousa, actor y empresario. Y él dice que viene, pues, digamos, a no permitir muchas cosas dentro de la casa. Él está acostumbrado a que, pues, digamos, las cosas se le presenten y no que las vaya a hacer. Así que, pues, bueno, ya veremos cómo se combina todo esto. Cómo ocurrió con Laura Voz en la temporada anterior. Así que, pues, son todos los integrantes de esta temporada. Son 19, 16 camas, 19 habitantes, 3 dormían en la casa de campaña. ¿Qué ocurrirá? Pues ya veremos. Y, pues, bueno, en el avance vamos a ver el primer líder de la semana. Ya veremos a quién le toca. Iniciar el reto semanal y será que Osmel ponga el orden o bien con las diferentes personales que tenemos inician las primeras confrontaciones. ¿Qué creen ustedes? Pero en los comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.